Hola amigos de redes sociales, mi nombre es Marta Escobar y nos encontramos aquí en Gran Plaza del Ensueño con Megachotv y traemos la plancha más vendida en el mercado, es una plancha de vapor iónico con la cual yo puedo activar brillo de cabello, alisa, repolariza, sella punta, se activa brillo de cabello, la paso una sola vez y me puedo peinar como yo quiero, desde el cabello más afro hasta el más fácil de peinar, un producto de alta calidad. Tenemos también lo que es el cepillo alisador, que alisa, la mayoría dejan el cabello seco, maltratado y deshidratado, cabello, hidratación, cabello totalmente libre de flix, una sola pasada y mira la hidratación, el cabello queda sano, hidratado brillante. Tenemos un combo espectacular donde te vas a llevar plancha grande, plancha pequeña, peine y el cepillo por un costo espectacular. Los esperamos aquí con Megachotv.